¡Suscríbete al canal! ¡Con mi cova! ¡Te la enchufaría toda! Sharon Stone, me revientas el cojón ¡Penelope! ¡Ven y cógete de ti, pene! ¡Pamela! ¡Ven pa' acá y chupamela! ¡La Toya! ¡Te juleo por la Troya! ¡Salva, ven! ¡Que me como tu sostén! ¡Ya no puedo seguir así! ¡Ya no puedo seguir así! ¡Entretando culo, tetacoño, botó ombligo, son pechoros, locos, genteanos, nalgas, rabos, que salen de la edición! ¡Algún día terminaré en la cárcel acusado de violación! ¡Dalía! ¡Te daría noche y día! ¡Cristina! ¡Sin jeven y en latina! ¡Angelina! ¡Por la espalda y en cuclillas! ¡Cuatro, querido! ¡Denimur! ¡Esas temas! ¡Están cool! ¡Un ruso! ¡Jennifer Lowe! ¡Acomódate, mi pichuló! ¡Aguilera! ¡Aguilera! ¡Agárramela, huelera! ¡Huevitos! ¡Winona! ¡Estás hinchándome las bolas! ¡Hazte en vínculo, señor! ¡Britaní! ¡Ven y come mi maní! ¡Ya no puedo seguir así! ¡Ya no puedo seguir así! ¡No lo! ¡Entretando culo, tetacoño, botó ombligo, son pechoros, locos, genteanos, nalgas, rabos, que salen de la edición! ¡Si me siguen bombardeando, contando culo, tetacoño, botó ombligo, son pechoros, locos, genteanos, nalgas, rabos, que salen de la edición! ¡Algún día terminaré en la cárcel acusado! ¡De qué? ¡De violación! ¡A la 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 la! ¡La la la la! ¡Algún día terminaré en la cárcel acusado! ¡De qué? ¡De violación! ¡A la 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 la! ¡Algún día terminaré en la cárcel acusado! ¡De qué? ¡De violación! ¡Violación! ¡No! 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 ¡No!